Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces Cuando está llena los pescadores la sacan a la orilla Y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que nos sirve Así sucederá al fin del mundo Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos Para arrojarlos en el horno ardiente Allí habrá llanto y rechinar de dientes ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron Entonces agregó Todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos Se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, qué hermoso este evangelio en este día en que recordamos también a este gran santo de la iglesia Y de nuevo nuestras felicitaciones y nuestro acompañamiento y sobre todo nuestras oraciones Por las vocaciones sacerdotales y religiosas de este carisma tan grande de los redentoristas San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la iglesia La palabra de Dios justamente nos está diciendo así como concluye el evangelio es tan importante Y podemos decir de nuestra propia tradición Peñandella y Cuagina de lo viejo Pero es interesante porque dice que el reino de Dios se parece a eso Todo escriba convertido es un discípulo del reino de los cielos que se parece a ese dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo Quiere decir queridos amigos que en nuestro caminar nosotros siempre tenemos que mirar los elementos que nos han transmitido Los elementos que nosotros le llamamos tradición Tradicio quiere decir enseñanza, quiere decir lo que nosotros vamos dejando, quiere decir aprendizaje Peñandella dice la tradición, es un aprendizaje Nosotros por ejemplo aprendemos entre comillas en la tradición Porque te está transmitiendo Tradición quiere decir transmisión Yo suelo poner la comparación Yo suelo poner la comparación porque se se mandó a la semisina No sé, hasta los 4, 5, 6 años Me peinaba o me vestía O me ponía bien, mi cuellito, mi moñito, le van a la escuela Peñandella dice que aprende Y justamente por la tradición Eso quiere decir tradición Tradición Algunas veces enseñanza, entendéis Ahí ustedes viven de tradiciones Y todos vivimos de tradición, discúlpenme Nuestra forma de vivir siempre es de la tradición Es de la tradición porque quiere decir transmisión Ahora Lo importante y lo elemental es Pensar y decir ¿Qué le estoy transmitiendo a mis hijos? ¿Qué le estoy transmitiendo a mis nietos? A mis bisnietos Si le estoy transmitiendo valores de la familia Si le estoy transmitiendo valores de la casa Valores que nosotros también hemos recibido en la tradición Por eso que no hay que criticar Por eso que la iglesia siempre dice Todo lo que nosotros transmitimos es la tradición Es lo que hemos aprendido y aprendemos ¿Desde dónde? Desde la palabra de Dios Por eso siempre la iglesia insistió en la Biblia y la tradición Porque la Biblia también se escribe dentro de una tradición Son valores y principios Escuchados y vividos con Jesús de Nazaret Volver a la tradición A la tradición A la transmisión de los valores Porque hay muchas corrupciones Que yo por lo menos En mi tradición O en mi tradición Al contrario Y eso es lo que nos falta a nosotros Tenemos que aprender de nuevo Desde la tradición Y eso es lo que está diciendo Ese escriba Que se convierte Se parece a ese dueño de casa Que saca de sus reservas Lo nuevo entonces Pero también lo viejo Lo nuevo que vamos a proponer Y que estamos haciendo Para comprometernos con el reino de Dios Y lo viejo Porque en esta tradición En esta transmisión que hemos recibido Llevamos adelante Los valores adquiridos Que así sea Que así sea